¿Estamos listos? ¿Qué tal? Comenzamos. Gracias a Dios, pues, se dobló un poquito de parte aquí siempre de la colaboración. Y, pues, ahorita vamos a disfrutar de un tamalito. ¡Ay, qué sabroso! Yo no desayuné por venir a comer mi tamalito. Yo tampoco he comido. Solo me he comido una empanada que había ahí, pero... ¿Una niña la vino a vender? No estaba así al 100, pero más o menos, para quitar el hambre, así está bueno. Por lo menos para tapar el ojo al macho, dicen por ahí. Ahí está el cumpleañero. ¡Hola, cumpleañero! Saludos a todos ahí. Gracias por apoyar el canal de los chapitos. ¡Esa! ¡Eso es chapincito! ¡Ah, chapincito! Es el más chiquitillo de los chapincitos. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ah, eso sí no lo sabía! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a pelar! ¡Vamos a pelar! ¡Ay, ya, hombre! Se llegó el momento más caliente. Sí, llegó el momento más bonito de repartir los tamales. ¡Ay, se peló uno, eh! ¡Échalo! ¡Pasa el lucho! Y soñar contigo y vivir contigo y comer contigo un tamalito. En el jabalinito. En la colonia. Nada como comer tamales a mediodía con fresco y francés. Y comer tamales. ¡Tamales! ¡Ay, yo estoy caminando! Y ahí está Yolanda también, ve. Que nos ha acompañado el día de hoy. ¡Hola, Yolanda! ¡Hola! ¿Qué le decís a todos los suscriptores que te están viendo? ¿Algunas palabras ahí o ya te chiveaste? ¿Quién hay menos? ¿Tres? ¿Me pasan que a otro? ¿Niños? ¿Adiós? ¡Ah, vaya! Ve que eche bastantes platos. Aquí todos van a comer ya. ¡Luchi! ¡Siéntense ahí en la mesa! Bueno, aquí están sirviendo todo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me voy de trompa! ¡Cuidado, señor Miguel! ¡Ah, acá, señor! El primero que disfrutó y disfrutó los ricos tamales es Don Romario. ¡Ah, pero ahorita le voy a ayudar! Vamos a preguntarle a Don Romario qué tal tal tamal. No hable porque está comiendo. Después habla. ¿Don Romario? Don Romario. No, no me gusta que vea Don. ¿Pero es Don? ¿Para que sí? Ustedes, señor. ¿Ok? Así como a la luz. ¡Ay, señorito! No, ustedes ya tienen un hijo. Como dijo, como dice por ahí, por favor me haces. ¡Ay, jajajaja! ¿Ya nos faltan más? ¿Bien? ¿Tenemos que... Este, allá en la calle hay para la gente? No, hombre, yo digo aquí. ¡Ah, aquí! ¡Aquí, aquí solo falta... Ustedes. Pero nosotros, ¿verdad? Mira. Pero nosotros ya creo que ya estamos aquí, ¿no? ¿Qué pasó? Este, ahorita vamos a ver solo a que nos hiciesen todo. ¡Vean a sentarse! ¿Y me siéntate? ¿Cuánto no hay falta en la calle? Ven, ven. Solo ustedes tres o... Solo uno de ellos. A ver, entonces, le dejamos que... ¿Saben qué decir? ¿Por qué no le llama a que se sienta? ¿Por qué? Por la... Chicas, vengan. Yo creo que ya está. Y si falta, nosotros nos vamos a ir a servir. ¡Mosquia ahí! ¡Ya está ahí! Chicos, ¿por qué no se van a sentar? Es que... Así cada que... Así ya no da... Ya no, baje. No, baje. No, baje. No, baje. Doña Julia ya está sentada. No. Doña Julia, venga a sentarse. Siéntese. ¡Ay, qué nervios! Ya, chicas. Vengan a comer. Así es como se disfruta un rico tamal chapín. Permiso, mamá. A lo chapín. Cumpleañero, ahí ven. Y el cumpleañero. Hoy puede ser día de tu fiesta. ¿Se los contó los tres o eso? Los viejitos, no tengan pena que no vienen los gemelos para que le metan la cara en el pastel al cumpleañero. Romario, a veces no está niñendo. La sal, no sabe dónde está la sal. ¿Debe que tienen fresco? Si quieren gaseosa ya hay gaseosa, si quieren fresco ya hay fresco, lo que su corazón pida. A mí deme fresco, Luchi, por favor. Igualame, Luchi, por favor. Si se sientan. Siéntese, chicas. Necesito un mar. Gracias, Luchi. Un mar. Sal. De nada. Como el mar es al lado. Sí, va. ¿Ya ustedes van a comer también? No, no se detienen estos años. Ahí está. ¡Ay, mire, qué lindo! Aquí sí vieron muchos tamales. ¿Quién te ha acostumbrado? Ahí sí. Romario, ahí hay de dos tamales, si quieres, recibieron otro. Ah, entonces por gusto trajimos gaseosa entonces. Yo les dije que había fresco, pero como Romario dijo, para los palteros. Ah, vale, entonces hay que meter eso en la... ¿Dónde gaseosa? Bueno, entonces en lo que comemos vamos a seguir dentro de un ratito. Aprovecho, chicos. Gracias. Gracias, Miren. A ver, ¿cómo come Roma? ¿Cómo? Yo como con la boca. ¿Verdad? 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 Con la boca será no puedo. Todo se terminó. Dentro de ti. Dentro de ti. Ahí jugamos y salemos la cuenta. Debe y yo salto. ¡Ay, no, el tamal! ¿Cómo se va a hacer? ¡Buen, abuela! ¡Ay, el de Roma! ¡Ya se cagó! ¿Dónde la comiste? ¿Eh? ¡Buenas! 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 Entre más días más... ¡Más llenito! ¡Ay, Dios! ¡Más llenito! ¡Más llenito! ¡Están balanzados! ¿Sí? ¡Más llenito! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Hola, Miguel! ¡Justamente vamos a partir de la pilleta! ¡Ahorita! ¡Sí, ahorita! ¡Ya comieron! ¡Ya! ¡No me esperaron! ¡Pero puedes pasar a comer ahí está la mesa y un par de jugos ahí! ¡Y un poquito! ¡Un poquito! ¡Y un pedacito! ¡Y un poquito! ¡Ay, Gatú! ¡No se volvió! Los dientes se van a sacar ahí ¡Ay, Gatú! ¡No, pero ya quién le topó, eh! ¡No, es que ella salió! ¡Ella se iba a ir! ¡No! ¡No, ya! ¡Ay, Gatú! ¡Ay, Gatú! ¡Era tan gratidota, pues! ¡A ver, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡No se volvió! ¡No! ¡Solo comió tierra! ¡Ve! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se me acabó yendo la pavola, asustada! ¡No, es que no le pegó todo el que fue aquí! ¡El ato! De atrás, para el frente, para yo ver, pero... ¡Ve! 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 ¡Uno! ¡Pero cruzale para adelante! ¡A ver! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos y tres! ¡Pero tiene que hacer unos veinte tan siquiera, Román! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Dos! 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 ¡No! ¡Un poquito de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Roma! ¡Qué porfazón! ¡Levanta! ¡No, ese es la! ¡No, es usted! ¡Ja, ja, ja! ¡Dice! ¡Dice Miguel que le va a ganar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ve! ¡Dos y tres! ¡Uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cimelda, hágase un poco para acá! ¡Uno! ¡Para que no se tire tanto! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno! ¡No, no puede! ¡La panza, ven! ¡Vamos a ayudar a servirle a Lucía! ¡Hasta adelante, Paola! ¡Venga, aquí pase! ¡Para adelante, para adelante! ¿Dónde va a colgar la piñata? ¿Dónde va a colgar la piñata? ¿De aquí para allá? ¿Por qué no? Porque aquí ya es muy bonito Si, que ellos sin querer más Si son pocos niños De aquí para... Aquí sí hay No puedo subir Hombre, si aquí lo voy a tirar Pero para... Mira para todo Para la bala ya, mirá Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Qué es lo que está haciendo? Hola El solito ese anda golpeando Si, mirá Como que no me conocieras Pinche Mario Por la culpa de estas lágrimas Por la culpa de estas lágrimas Debe, dile ¿Quieres quitar piñata? No, no, bien ¿Querés que la viata? Aquí ya se me corrió todo Bueno, también me dieron unos invitados Vino Doña Luz también ¿Ah, sí? ¿No sabía que iba a ir? ¿Tú te vas a subir, mamá? ¿Ah? ¿Tú te vas a subir? ¿A dónde? ¿A bajar eso? ¡Ay, mira! ¿Qué es el color de este? ¿Qué estás haciendo por la luz? ¡Vamos, puta! ¡Vamos, puta! ¡Ay! ¿Ya vamos? ¿Ah? ¿No te vamos? Ya te vamos a pasar, no te va a pasar ¿Vale, mi? ¡Vale, güey! ¡Vamos, Roma! ¡Vamos, Roma! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí no tiene que estar! ¡Ahí no! ¡Ahí está, eh! ¿Ya lo trabo ya, eh? ¡Eso, Roma! ¡Eso, Roma! ¡Eso, Roma! ¡Pero bájalo! ¡Porque no te va a poder colgar la piñata! ¡No, Roma! ¡Pero ya no tengo otro lado! ¡En el carro! ¡Mira, si no hay uno atrás! ¡Ah, güey! ¡Atrás! ¡Ajá! ¡Vale! Si no hay uno, te vas allá, cerca, por donde está, este, construyendo ahí, ¿cómo se llama? ¡Vaya Vicenta! ¡Pero, ahí hay uno! ¡Cuidado ahí! ¡Ahí nomás! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Vaya con el siguiente video ya la quebra con la piñata! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ay, qué lista! ¡Ahí que le ve! ¡Porque el lazo ya está acá! ¡Lo vas a jalar tú! ¡Lo jalo yo, Dairi! ¡Con la piñata! ¡Este, como sea! ¡Yo lo puedo jalar! ¡Ahí está la Dairi! ¡Lo voy a jalar ella! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué pasó, calambre mío! ¡Ay, Dios! ¡Aquí pasan! ¡Dan calambres! ¡Bien esperado! ¡Vieron! ¡En el mero coxis! ¡Aquí me dio calambres! ¡Qué es coxis! ¡Es lo que va a la rabadilla! ¿Qué rabadilla? ¡Dónde está la colita! ¿Qué es colita? ¡Dónde está la... ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Ay, no! ¡Muchas, te da risa! ¿Qué haríamos sin Marta? ¡Sin Jamie! ¡Sin lucha en los videos! ¡Triste! ¡Sin viviendo! ¡Y sin... ¡Ah, qué bonito! ¡Pues sí! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay más que ir viviendo? ¡Pues sí! ¡Porque no somos los aires! ¡Porque no somos los aires! ¡Como quisiera poder vivir sin aire! ¡Marlo! ¡Marlo, lo puede! ¡Van a Marlen! ¡Vamos vueltas de los años que tiene! ¡Ah, sí, cierto! ¡12 vueltas! ¡No, pero lo vamos a vendar! ¡Pide hasta grande! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ya ven! ¿Y con qué lo vendamos? ¡Y merda! ¿Qué le estás diciendo al niño? ¿Qué le estás diciendo al niño? ¡Feliz cumpleaños, le dijo! ¡No, no, no! ¿Cuál es el vino? ¿Cuál es el vino? ¿Cuál es el vino? ¡Cuál es el vino? Pero calcular más o menos de que... ¿Cuál es el vino? ¡Ah, le llamó emergencia! ¡No, es que me llamó... ¡Nada, bebé! ¡911! ¡Malo, cocina! ¡Malo, cocina! ¡Malo, cocina! ¡Malo, cocina! ¡Malo, cocina! ¡Mira! ¡Todo siguen! ¡Todo siguen! ¡Todo siguen! ¡Ale ahí! ¡Va! todos viendo por otro lado qué pasó qué pasó nos quedamos en silencio un rato pero mira los niños está comiendo igual que es dulce esperemos que tengo que mirar y también a la piñata y la nena y aguantan bajo a lo que te dan un ratito porque están comiendo de ellos y mala onda digo que también a los niños ahí bueno todos vamos a esperar que los niños terminen de comer no se despeguen no se vayan es cierto